Si se desconchan los muros de ti Y han salido humedades, derribalos Rompe las normas y quiebra la ley Bebe en la calle, emborráchate De vivir a barricadas en tu corazón Mantente fuerte, pero no pares No pares, yo de rock and roll No pares, todo te irá mejor No pares, yo de rock and roll No pares, yo de rock and roll Si te señalan por no ser igual Por ser el raro y tus pintas de antisocial Pintar rincheras en clave del sol Sube el volumen, pero no pares Yo de rock and roll No pares, todo te irá mejor No pares, tu leyes al rock and roll No pares, yo de rock and roll Somos hijos de la noche Somos los malditos príncipes del cuero negro Los que viven en el reino de la oscuridad Los que viven en la oscuridad Los que viven en la oscuridad Los que viven en la oscuridad Somos hijos del blues y del rock Llevamos la libertad tatuada en la piel Una guitarra nos hace el amor No dejes de joder y... No pares que hay rock and roll 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 Gracias por ver el video.